Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo vamos a ver La nota ya me hizo El efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué es así? Fretí, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping, de pala te vi Editing, el sol y sí Requito, me puse a verte así El réplico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo a letra así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos por mí, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Y mente de pensando Con ganas de saber cómo es lo que no te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Cáncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Que esta vez y mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cortar parte en la otra vez La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, ay Ra-rao Alejandro Chencho, chancho Chencho colione, baby Dime la Nigel, ay Con Nice vibe, ay Dura en the coast Tu arts entertainment Con los sensei Dime loco, ya Ay Pina Records Talent, panel, 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 panel ¡Suscríbete al canal! 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 Apretadito, apretadito Bailamos reggaeton apretadito Apretadito, apretadito, ma Bien pegados los dos, hermana Quiero bailarte apretadito, apretadito Bailando reggaeton apretadito Apretadito, apretadito, ma Bien pegados los dos, hermana Chris Jedi Gaby Music Faster el charawi El negrito claro Con voz a llamar bebe Panamá y Puerto Rico A su coche Me llevo a tu guacha y no tengo un sope No alcanzas pa' la pilcha y de chantapinta Perden profesionalista, turro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, esto es returrón Mándale mecha que en la mecha voy El auto al piso con su caderón Estos gilas no le meten No tienen pares moviendo el roquete Me ofrecen mi contrato pero la teca no viene No copian la coreografía se hacen los delincuentes Y solo tienen bala cuando no estamos de frente Ratata A mi no me matan soy el matatana Y tu guacha baja con el placata Rakata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy Tra, tra, tra Ese culo Rapapaban Dacatacataca Más duro Y si se ponen cuantos yo le doy el paquete Quete Quete Mo, vete Vete Su, vete 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 Me llevo a tu guacha y no tengo un sope No alcanzas pa la pilcha y de chantapinta doper De profesional, artista, turro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, esto es returrón Mándale mecha que en la mecha voy El auto al piso con su caderón Más conocido como el jefe del perreo También del meneo Dale temblequeo Que te suelto todo cuando yo te veo Un novio está feo Encima pa los pelos Y tira lo quiebro Porque somos negros sin botina en el boteo Esa naga tiemblala, tiemblala, tiemblala Esa naga tiemblala, tiemblala, tiemblala Yo era que lo choque, 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 choque Yo era que lo choque, 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 choque Esa naga tiemblala, tiemblala, tiemblala Esa naga tiemblala, tiemblala, tiemblala Yo era que lo choque, 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 choque Yo era que lo choque, 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 choque Cale Pima, sí, baby Es que nos fuimos de la galaxia Esto es un turreo mítico, ya tú sabes Alan Gómez Se transforma cuando sale Se da un show pa' limpiar todos sus males La nota le subió, pero nadie la vio Quiere que la jale Donde no se ve, pero que bien se ve No me digas que no, que yo sé que te atreves Y sensual, bebé Dime que tú bebes, mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Te llegamos a las seis nueve Y sensual, bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quieres que se la pegue Tú eres el músico No es caro el chico, pero anda en un maquinón La dulce en el disco como la movie de Tron Yo le pregunté del novio y me dijo que era un cabrón Y la baby no le va, va Ese culo en la beca, ya no se afaja Doblamos el turno que mañana trabaja Ese culo sin intacto por más que rebaja Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje en la cartera Hoy se me puso bien perra Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje en la cartera La teta por fuera Y antes que se fuera Le dije Sensual, bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y sensual, bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quieres que se la pegue Y se transformó Sí Cuando salió la formó Sí Que la noche está buena A su vez me informó Y yo que ando suelto Bellaco envuelto Vamos a coger los ojos como muertos Con la mente dañada La uva empañada Si tú me dejas Yo te lo echo adentro Suave Lento Si esquiles el culo Te lo rento Ya me diré que tienes un por ciento Fin del argumento Y se transforma Cuando sale Se da un show pa' limpiarte sus males La nota le subió Pero nadie la vio Quiere que la jale Donde no se ve Pero que bien se ve No me digas que no Que yo sé que te atreves Sensual, bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Sensual, bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quieres que se la pegue No quieras Dime qué sientes Que te imaginas Que te pasa por la mente Cuando me tienes de frente Y dime qué pasa Que después de hacerlo Pienso que te vas a casa Pero me abrazas Tú me vuelves loco Si no estás a mi lado Quede tanto que te toco Ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco Que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco Ya estoy mal acostumbrado Y tú me tienes nerviosa Ya, se sentí muchas cosas Ay, llena de mariposas Ay, y yo ya estoy ansioso Por volverte a ver Cuando estoy contigo No sé qué hacer De que me late fuerte el corazón Ya no sé decirte que no Tú, 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 tú y yo Somos dos adictos Tú y yo bailando pegadito Que después de que nos dimos Apretadito, amanecimos Si me vuelves loco Si no estás a mi lado Quede tanto que te toco Ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco Que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco Ya estoy mal acostumbrado Ay, 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 ay Nos veíamos casi días por medio Y al principio yo no pintaba nada serio Empecé solo llamándote Y terminé necesitándote Tu boca me debilita Pero yo soy masoquista Todo ella besándote Mal acostumbrándome Dale, ponme la carita Que tú sabes que me excita Intenciones escondidas Detrás de tu sonrisita Dale, ponme la carita Que tú sabes que me excita Intenciones escondidas Detrás de tu sonrisita Si me vuelves loco Si no estás a mi lado Quede tanto que te toco Ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco Que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco Ya estoy mal acostumbrado Oh, oh Mau y Ricky Le le diré La nena de Argentina Oh, oh Oh, yeah This is the big one This is the big one Lo del espacio, mami Yeah, yeah Esa nena cuando baila Me vuelve loco Y yo pago ese show Es que ella agita Pero la motivo el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Carre que se te erice toda la piel This is the remix Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Y siempre me quedé Con las ganas de treparte y subirte La falda que hice por este, yo soy hice Tengo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de darte, chica, ven Ven ya que huele a pared, siempre capé Ven conmigo, te atreves, quiero saber Si te mueves como baila Si te mueves como él, lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te rebatado, wow, wow La noche prende y el oso va apagado Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la huella Tú me dicen yo en el old star, bye QO baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve to' los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El panticito con la boca y de to' te haría Si en la cama conmigo te enredaría De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva a disco De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva a disco Oh yeah No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Okay Dalex Me dicen yo en el old star, baby Yeah, yeah, yeah Javi Morales Rich Music Dímelo Flow Magnífico La Villana Que si tengo flow cabrón Que si meto la presión Si tú no puedes conmigo, mala mía Que si vengo pesadita Que si ya tengo tetita Si me tiré con tu gato, mala mía Que si vengo a tu motor Vengo desde el malecón Si no entiendes lo que digo, mala mía Santa Rosa, vaya momi Niña de corazón Si no aguanta calentón, mala mía La malabarita Soy una tenista Estoy cachando puntos con sus bolas por el insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral Una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso lo dejo de terapista Ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf I'm such a bombshell Todo el mundo ve que del dorado soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Perdí en el mar, soy yo pa y pastel La muñeca, la brasa, dos modeles de mater Si no quiero contigo, no me tires a mi cel Alo, yo soy villana, mucho gusto, yo me apel La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel Una vampireza, soy una sanguinaria Carmina, la destria, soy inmune a tus plegarias Yo soy la principal y tú la secundaria Yo soy la principal de esta secundaria Yo soy la jefa y tú eres la secretaria No estás a nivel pa' ser mi adversaria Mira como he visto, cachame la indumentaria Pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria A punto de entrar en un estado de psicosis Wow, 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 no soy parte de tu foci No cuero contigo negativo, estoy foci Yo solo te busco cuando quiero mi dosis Que si tengo flow, cabrón Que si meto la presión Si tú no puedes conmigo, mala mía Que si vengo pesadita Que si ya tengo tetita Si me tiré con tu gato, mala mía Que si vengo a tu motor Vengo desde el malecón Si no entiendes lo que digo, mala mía Santa Rosa, vayamos, mi niña de corazón Si no aguanta calentón, mala mía Llegó la que descabrona La que los encabrona Llegó la goat, llegó la cabra So cabrona Aquí todo y todo es serio No creemos en nada de broma Todo el mundo en alerta Con mi porte de patrona Metal en el aire Porque voy chillando goma Mi tiquera es más dulce Me mudó para Oklahoma Me saca los pasajes Pa' su cuarto, toma, toma Y le estamos metiendo Hasta sacarnos hematomas Gatita mala Leona como nala Corro por la sabana Brincando como un impala Cuidao que te resbala Estoy soplando bala Tatuaje de mandalas Las tetas como Rihanna Diem on the top shelf I'm such a bombshell Todo el mundo ve que del dorado Soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo De mi pastel Perdí en el mar Soy yo pa' y pa' del La muñeca La brasa To' model de Mattel Si no quiero contigo No me tires a mi cel Aló yo soy villana Mucho gusto yo me apel La Jennifer Ni ton' aquella la rachel M-A-L-A-M-I-A Mala mía M-A-L-A-M-I-A Mala mía M-A-L-A-M-I-A Mala mía M-A-L-A-M-I-A Mala mía M-A-L-A-M-I-A M-A-L-A-M-I-A Mala mía M-A-L-A-M-I-A Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga vente pa' que tú eres brava Tú me gusta porque eres malvada No está operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus juguetes, todos ya saben que le metes Tú sabes mando al garete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo al mandarín Y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drill Esa gata lo que busca guayeteo, fumoteo Que ellos me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo Así que toma un guaracheo Decido me enredo Y ahora mismo te volteo Ma' tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby hagámoslo sin miedo Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey Ey Kremea J Es más que suena Pa' que sepa Dímelo France in the beat Matando A los malechones Brrrrra Perreo Pa' que lo bailen France in the beat Y creen que es lo que Esta es el music